Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, meta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, meta en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta De cubrebocas en exteriores Afirma el secretario de salud A casi dos años del primer caso positivo de COVID en Piedras Negras El mecanismo para combatir el coronavirus ya se conoce al 100% Aplicarán el lunes refuerzo anti-COVID a jóvenes de 18 a 29 años en el Salón Suter Ruta empresarial para refuerzo trabajadores de 18 a 29 años arranca este martes No hay cambios en aforos de bares y comercios Inspectores siguen vigilando Hasta junio vacunará la Guardia Nacional en Eagle Pass Rinden guardia de honor al Teniente Coronel Ernesto Morales Soto Aseguran a más de 30 inmigrantes en el Paseo del Río Consignan a operadores de senda ante la Fiscalía General de la República Desnaturalizado hijo le da de ladrillazos a sus padres porque defendieron a su esposa y no a él Un hombre de 43 años resultó lesionado al volcar la unidad que conducía en la carretera 57 Se reúne Norma Treviño con Grupo Industrial Amistad para impulsar la inversión en Piedras Negras de esto y mucho más En esta edición informativa de TeleZócalo estamos listos y esta noche así comenzamos En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros, lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana A las 8 con 4 y la temperatura marcando los 12 grados centígrados Le informo que esta noche tendremos una mínima en 1 bajo 0 La sensación será de 3 bajo 0 por el viento que sopla de 55 a 60 kilómetros por hora Temperaturas congelantes esta noche de 3 bajo 0 con la sensación térmica El resto de la semana lo que queda de ella El sábado 15 grados como máxima durante el día soleado mínimo en 1 El domingo con horario de verano 20 como máxima mínima en 7 El lunes con horario de verano 28 como máxima mínima en 8 El martes con horario de verano, espero que haya quedado claro 26 como máxima mínima en 8 Y el miércoles, ya sabe, 29 como máxima mínima en 11 grados centígrados Sábado por la noche, adelantemos el reloj una hora Ese es el pronóstico para los próximos días ¡Gracias! Para ir a la vecina ciudad no hay fila Pero para regresar a Piedras Negras hay algo de fila El puente internacional número 2, ese puente no registra tampoco fila Para ir a Eagle Pass, pero registra algo de tráfico vehicular de regreso a Piedras Negras Vamos al tipo de cambio La cotización del peso frente al dólar Hoy se cotiza en la frontera de Piedras Negras Y Eagle Pass a la compra en 1960 y a la venta en 20 pesos 8 con 6, 12 grados la temperatura ¿Cómo está? Muy buenas noches Me da bastante gusto recibirle en esta edición de Telezócalo Inicio del fin de semana, el segundo del mes de marzo Esta noche la temperatura descenderá a 1 bajo cero Con la sensación de 3 bajo cero Tenga usted bastante precaución Abríguese, si no hay necesidad no salga de casa El factor aquí es el fuerte viento Todo material que deje usted del exterior se puede convertir en un proyectil Cuidado con eso porque el viento estará soplando de 50 a 60 kilómetros por hora Mucho cuidado con ese tema Hablando de salud El día de hoy, el secretario de salud en la entidad afirmó Que Coahuila también podría dejar de exigir el uso obligatorio de cubrebocas al exterior Como lo hizo el gobernador de Nuevo León hace un par de días Esto fue lo que dijo hoy el secretario de salud Estar sin cubrebocas en espacios abiertos También podrá ser una medida que se aplicará en Coahuila Esto tras las recientes reuniones con los subcomités técnicos regionales Donde sigue persistiendo la baja hospitalización y fallecimientos por COVID-19 Así como la reducción de contagios durante febrero y marzo Esto lo informó el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez Probablemente ya podamos omitir el uso de cubrebocas en exteriores No en interiores Probablemente el uso del gel ya no sea necesario No probablemente, seguramente Y tampoco la toma de temperatura Entonces a estas alturas de la epidemia Estos son los nuevos parámetros que vamos a tomar Aunque no precisó a partir de cuándo se hará este anuncio de manera oficial Se dijo que cada persona decidirá si lleva o no cubrebocas en exteriores Sin embargo, para interiores seguirá siendo parte del protocolo preventivo Esto es variante de acuerdo con la epidemia La experiencia de otros países es que han regresado otra vez Dinamarca está regresando después de bajar las medidas de contención Las medidas de contención como la sana distancia y la ventilación Siguen siendo vigentes Con imágenes y edición de Miguel Muñoz Informó para Telezócalo Diana Rodríguez Por cumplirse dos años del primer caso positivo de COVID-19 en Piedras Negras Hoy el jefe de la jurisdicción sanitaria dijo que a través de todo este tiempo Hemos aprendido al 100% cómo tratar el coronavirus A 10 días exactamente de que se cumplan dos años de que la Secretaría de Salud de Coahuila Confirmara el primer caso positivo de COVID-19 en Piedras Negras El jefe de la jurisdicción sanitaria, Iván Alejandro Moscoso Afirmó que actualmente ya se conocen aspectos muy importantes sobre esta enfermedad Prisó que uno de los aspectos a destacar es que ya se conoce al 100% El mecanismo de transmisión del coronavirus Y las medidas que se deben de implementar para frenar los contagios en la sociedad El doctor Moscoso González aseguró que se ha destacado en estos casi 24 meses La disponibilidad de vacunas de acuerdo a los diferentes grupos de edad Lo que sin duda ayudó a reducir los índices de mortalidad y hospitalizaciones El jefe de la jurisdicción sanitaria aseguró que un aspecto que no se puede dejar de pasar por alto En lo relacionado con los protocolos y medidas sanitarias implementadas en el sector empresarial Lo que evitó acerrar fuentes de empleo Y con ello lograr la reactivación económica a la brevedad Cabe mencionar que fue el 22 de marzo del 2020 cuando la Secretaría de Salud de Coahuila Confirmaron el primer caso positivo de coronavirus en Piedras Negras El cual correspondió a un empleado de la maquiladora LIR Es una enfermedad a la cual conocemos de manera importante su mecanismo de transmisión Y que también conocemos de manera importante cuáles son las medidas que vamos a realizar o implementar Para evitar esta circulación o para cuidarnos nosotros mismos y evitar la infección primero que nada Segundo que se pusieron a la población el servicio de las vacunas y la posibilidad de tener un esquema completo Y que eficazmente se vio como se redujeron las tasas de mortalidad y de hospitalizaciones Entonces se ha avanzado importantemente en estos dos años Nosotros específicamente en el Estado pudimos hacer una reactivación económica muy provechosa Voz informativa Edmundo Garza Lara Hemos aprendido al 100% 8 ya con 11 a ver si es cierto Vamos con la estadística del COVID-19 Que los números no mienten Veamos como se comportaron el día de hoy Los coahuilenses en el tema del coronavirus 36 nuevos casos y 4 defunciones En Moncloa una mujer de 95 En Saltillo un hombre de 84 Y en Zaragoza un hombre de 55 Hay 4 casos positivos a COVID-19 Aquí en Piedras Negras Coahuila ayer no había hospitalizados en la ciudad Hoy hay una persona hospitalizada Y hablando precisamente del tema de las vacunas El lunes habrá una aplicación de refuerzo anticovida jóvenes de 18 a 29 años en el Salón Suter Tras la llegada de un lote de 60 mil vacunas del laboratorio AstraZeneca Se iniciará este lunes 14 la aplicación del refuerzo anticovida 19 Dijo Rocío Domínguez Quien es la subdelegada de la región norte de la Secretaría del Bienestar Destacó que se iniciará el lunes para continuar martes, miércoles y jueves De la próxima semana en el Suter El fin de semana vamos a dar a conocer el flyer de los horarios Este viernes detalló que se tendrá una reunión con Index Para la organización de la ruta empresarial Este empezaría el martes Ahora vamos precisamente con esta información que dio a conocer Gustavo Gutiérrez García Él afirma que la ruta empresarial para el refuerzo a trabajadores de 18 a 29 Que señalaba Rocío Domínguez comenzará el martes Escuche El presidente de la industria mexicana de exportación, Gustavo Gutiérrez García Indicó que tras sostener una reunión con autoridades de salud este viernes Se dio a conocer que el martes 15 de marzo iniciará una jornada más de la ruta empresarial Mencionó que en esta ocasión se aplicará la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus A trabajadores de 18 a los 29 años de edad Por lo que se espera conocer la cantidad exacta de personas Que están dentro de este rango para armar la logística Agregó que se tiene estimado finalizar con la aplicación de las dosis antes del 1 de abril Donde al igual que en otras ediciones de la ruta Se contará con el apoyo de personal de la jurisdicción sanitaria Guardia Nacional y servidores de la nación Así es, se va a empezar el día martes Y se tiene pensado culminar debido al monto de personas Que se van a estar vacunando para antes del 1 de abril ¿De cuántos trabajadores precisamente estamos hablando? No traigo ahorita la cantidad Como para las 3 o 4 de la tarde nos van a estar dando todo el censo Porque en base a eso se va a hacer la coordinación Y los horarios y las fechas en las cuales van a ser las vacunaciones Sería como las anteriores rutas empresariales Es decir, se asignaría algunas maquiladoras para la aplicación del refuerzo Estamos viendo eso porque también cabe la posibilidad De que vayan a llevar el biológico a cada una de las empresas Dependiendo los montos de las personas que vayan siendo vacunadas Y dependiendo el staff que tenga la Guardia Nacional en ese momento Lo que ya está confirmado es que se arrancan este martes Así es, este martes si Dios quiere empezamos la ruta empresarial Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Ocho ya con 14, temperatura en Piedras Negras En los 12 ya va hacia abajo la temperatura Hacemos una pausa, la primera del noticiero Ya regresamos Fentanilo Cristal Heroína Cocaína Piedra No importa que droga química te metas De todas formas te dañas La sangre de esas drogas nos mancha a todos Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Mejor métete esto en la cabeza Para vivir feliz, no necesitas meterte nada Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas del yescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos Sodio y azúcares que les dañan su salud Es un cierre trepidante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud Come como nosotras y ponte saludable Pura vitamina En México el sol sale para todos Buscando el bienestar de la gente En el PRD creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos Y no de una sola persona Porque queremos que todas y todos vivan mejor Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados Y no para pedirle su voto Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda Eso es un México más justo Y con la participación de todas y todos Podemos hacerlo El sol sale para todos PRD El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Cutem Farmacia dermatológica especializada Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto Abierto a todo público Te esperamos Ya son las 8 con 17 y la temperatura en piedras negras en los 12 grados centígrados A pesar de estar en semáforo verde Se mantienen los aforos en el comercio de piedras negras Acuérdense que el 70% de ocupación son los que se permiten en los comercios de esta ciudad A espera de lo que pueda determinar el subcomité regional de salud en su próxima sesión A realizarse tentativamente la próxima semana Hasta el momento no hay cambios en los protocolos sanitarios que deben aplicar los comercios de piedras negras Así lo dio a conocer el jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales Jesús Gerardo Velázquez Méndez Quien aseguró que ello significa que las medidas preventivas así como los aforos al interior se mantienen como hasta ahora Recordó que los acuerdos fijan que es el 70% de capacidad del inmueble el que se puede ocupar por clientes Mientras que las medidas de cuidado son el uso de cubrebocas, gel antibacterial así como toma de temperatura al ingresar Gerardo Velázquez dijo que mientras tanto Continúan las visitas a todos los establecimientos de la localidad para recordarles aplicar dichos protocolos Siendo hasta ahora 784 los negocios que han recibido la notificación respectiva Bueno necesitamos primeramente, gracias a Dios primeramente que ya estamos nuevamente el semáforo en verde Que ya se controlaron los contagios Y pues nosotros continuamos primeramente con la cuestión de los invitando verbalmente a todos los negocios y los comercios de piedras negras A que no bajen la guardia, que mantengan todavía su dispensador de gel, su termómetro digital No permitir que entren las personas sin cubrebocas Así mismo como los mismos dependientes que tienen dentro del negocio Que también porten su cubrebocas El asunto es aquí cuidarnos unos a otros Definitivamente esto es lo que andamos haciendo Sin necesidad de multar, sin necesidad de notificar por escrito Esa pura invitación verbal Continuamos Al día de ayer llevamos 784 negocios ya notificados y haber platicado con ellos verbalmente Ahorita que ya afortunadamente estamos en verde Pues estamos esperando que sesione el subcomité de salud de la región norte Para saber si se va a incrementar el aforo permitido en algunos Como lo son, bares, cantinas, antros, eventos Y estaremos muy al pendiente, ¿no? A ver que instrucciones van a girar al respecto ¿Es decir, se mantiene el mismo porcentaje hasta ahorita? Hasta ahorita seguimos con el 70% nada más Te digo, vamos a esperar a ver que instrucciones nos giran una vez que sesione el subcomité Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12 Armando López Capeticho En la vecina ciudad de Eagle Passer hasta el mes de junio Cuando la Guardia Nacional apoye en las campañas anti-COVID Al señalar que las campañas de vacunación anti-COVID continuarán en esta comunidad El coordinador de emergencia del condado Leopoldo Bielma informó que así se ha determinado Gracias a que la Guardia Nacional de Texas extendió su misión de apoyar en esta frontera hasta el próximo mes de junio Con ello se espera que se avance hasta completar la cobertura total de la población con la inmunización Ya que a la fecha se tiene un avance por encima del 95% con la primera dosis Y más del 90% con la segunda, dijo la autoridad La Guardia Nacional va a extender su misión en nuestra región, en particular Eagle Pass, Member County Van a continuar de estar aquí en nuestra comunidad hasta en junio primero Hasta junio primero van a estar aquí vacunando Con eso dicho vamos a hacer otra vacunación en el multipurpose La semana que entra el jueves de 10 a 4 para nuestros residentes Para continuarse de recibir la primera o la segunda dosis si es que siguen indesidia O si ya recibieron su vacuna vamos a estar dando el booster Con eso dicho vamos a también coordinar otros sitios para hacer vacunaciones posiblemente en el Mall de las Águilas Vamos a ver si podemos continuar vacunaciones ahí 8 ya con 22 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 11 grados centígrados Rinden honras fúnebres al Teniente Coronel Ernesto Morales ¡Auto! ¿Qué ocurre? ¡Guardia! ¡Teniente Coronel de Comunidad Ernesto Morales 8! ¡Auto! Personal del Ejército Mexicano llevó a cabo las honras fúnebres que le corresponden al Teniente Coronel de Caballería En situación de retiro Ernesto Morales Soto de acuerdo a sus leyes y reglamentos existentes El Teniente Coronel Ernesto Morales Soto falleció el pasado jueves a la edad de 90 años en Piedras Negras Sus restos fueron velados en funerales socorro y por la tarde de este viernes presidió misa de cuerpo presente en la Catedral Martiria de Cristo Rey A cargo de Monseñor José Valdés para más tarde rendir tributo a la Madre Tierra en el Panteón Santo Cristo Ernesto Morales fue además el primer gerente de Banjército cuando se instaló en Piedras Negras Incursionó también como director de policía municipal en la administración de Santiago Elías Castro Fue jefe de inspectores en la administración de Urbano Santos Benavides Además de delegado especial del PRI en los municipios de Guerrero e Hidalgo En la elección para gobernador del Liceo Mendoza Berrueto entre otros cargos Su hijo Ernesto Morales dijo que su padre fue una gran persona que les deja como legado que sean los mejores ciudadanos Y a la vez agradece el acompañamiento de sus compañeros de trabajo, de la jurisdicción sanitaria Y sobre todo del ejército mexicano, orígenes de su padre, que en paz descanse Les agradecemos que hayan estado presentes en esta despedida mi señor padre Un hombre que fue un excelente militar, un excelente padre de familia, un excelente hijo y un buen cristiano Mi madre, María del Socorro Iglesias Álvarez Mis dos hermanas, Gabriela Morales, Laura Verónica Morales y su servidor, Ernesto Morales Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Inda Aguilar Ocho ya con 25 y la temperatura en Piedras Negras en los 11 grados centígrados esta mañana Elementos de la Oficina de Enlace Municipal con el CBP realizaron el aseguramiento de poco más de 30 inmigrantes Cuando iban corriendo por el paseo del río, pretendiendo cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos A muy temprana hora de este viernes, dos guardias de enlace municipal que vigilan el sector Se percataron de un enorme grupo de personas dirigiéndose rumbo al río Bravo Por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a la Policía Preventiva Municipal Así como a la Policía del Estado Fue de esta manera que se logró el aseguramiento de 32 indocumentados De los cuales 10 son de El Salvador, 9 de Honduras, 9 de Haití, 3 de Venezuela Y uno de Perú Las personas aseguradas serían turnadas al personal del Instituto Nacional de Migración Para valorar su estancia legal en el país En caso de ser necesario, serían deportados Y hablando precisamente de aseguramiento El día de hoy, dos choferes de un autobús del grupo Senda Fueron detenidos Luego que se les encontró evidencia que los liga Con una banda de traficantes para traer migrantes ilegales a la frontera Hay varios inmigrantes asegurados por el Instituto Nacional de Migración En el cruce de las calles Fuente y Galeana, en la zona centro El personal de la oficina de enlace municipal con el CBP Realizaron una revisión al autobús con el número económico 8909 del grupo Senda A bordo de la unidad del transporte se localizaron 11 inmigrantes Que viajaban con destino a esta frontera Y estas dos personas ya fueron consignados 8 con 26 La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 11 grados centígrados Vaya caso el que a continuación le vamos a compartir Un hijo desnaturalizado le pegó a su madre y a su padre Porque ambos intervinieron en un conflicto en casa Este sujeto estaba peleando con su esposa Y al ver que nadie lo defendía, se enojó Beatriz Elena N, de 57 años de edad Cuando me siente en la calle Padre Las Casas Sufrió una lesión en la cabeza al ser agredido por su hijo Guillermo N Quien también lesionó a su padre Guillermo cuando intervino en una riña Su hijo Guillermo golpeaba a su esposa Olga N Y al meterse los padres fueron atacados por el enfurecido hijo Que los mandó al Hospital del Seguro Social El coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza Guía nos informa Bueno, se toma el reporte respecto a la Agencia de Investigación Criminal Es un cuadro de violencia familiar O sea, no de una familia Al parecer había una discusión entre una pareja Interviene la madre del masculino La cual es agredida Así mismo también el esposo también es agredido por el sujeto Causa lesiones a las dos personas Sin embargo, creo que se abstiene en ese momento de poner denuncia Entonces estamos en espera de que Se procese por la familia del evento Y si se siente más presentar la querida denuncia Pues aquí estamos en prestar atención ¿Las lesiones eran leves? Eran lesiones leves Correciones en la cabeza Con un ladrillo que el sujeto ahí tomó y les pegó a estas gentes Para Super Channel 12, Armando Valdés Vaya sujeto, se desquitó con sus padres Lamentablemente en estos primeros tres meses del 2022 Ya se registran cinco suicidios La Fiscalía General de Justicia cuenta con cinco suicidios En lo que va del año E intentos de suicidios se han reportado Desde dos a tres por semana Estas cifras van en aumento debido a que apenas van tres meses del año Lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos Santiago Jesús Espinosa Guía En lo que va del año es el quinto caso En el cual se toma reporte y conocimiento administrativo Solamente para el efecto de cerrar la carpeta Y hacer los trámites administrativos de entrega de cuerpo Y lo que se tomara para registro del INEGI Bueno, hemos tenido también conocimiento de intentos Sin embargo, son gente que se les toma la ayuda Se les presta la ayuda de manera satisfactoria Y afortunadamente salen de ese cuadro Y están tomando ahorita los terapias respectivas En estos intentos no solamente son mayores de edad Sino también menores Hemos detectado que algunos son adolescentes Y algunos son adultos Y el exhorto para comunicarse a la ciudadanía En caso de que se encuentren con un familiar así Pues se les dé la atención debida Estamos apretos a orientarlos Para canalizarlos a alguna dependencia de hoy Para Super Channel 12, Armando Valdés 8 con 29, hemos llegado ya a la media del noticiero Vamos a hacer una pausa comercial, no se mueva Regresamos, pero antes una recomendación de Gaby Galindo Conagás te recomienda Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías Revisar que las tuberías estén en buen estado Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas Y su instalación al menos una vez cada tres años En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día Llámanos al 78-200-85 El gas más seguro es el gas natural Conagás Tengo poco tiempo que me cambiaste la gasolinera ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo Me dan litros completos Siempre me marca el mismo rendimiento Me sube conforme debe ser en mi tanque Y sí me siento muy a gusto Siempre vengo aquí Pues sí me gusta como atienden todos En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Oye, te gano, está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón en El Mirador Pura calidad Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin Si has sufrido un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima de cualquier tipo de negligencia González y Asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial es gratuita Y no pagas hasta que ganemos tu caso González y Asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas en Laredo Pac-Mail Tomamos el control de tus envíos DHL FedEx Paquete Express Tres Guerras UPS Breadpack Stafeta Todas en un mismo lugar Recolectamos tu paquete Llenamos tu guía Enviamos, rastreamos y confirmamos la entrega Ubicados en Libramiento Manuel Pérez Treviño Número 409 Teléfono 878-104-4326 Pac-Mail Enviamos y empacamos cualquier cosa A cualquier parte Porque tú lo pediste Regresa a la Expo Zapatera de León, Guanajuato Más de 30 expositores en un solo lugar En Avenida Industrial Al lado de Soriana Iniciamos este jueves 17 de febrero De 10 de la mañana a 10 de la noche Ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia A precio de fábrica Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos El rico pan de nata Y mucho más Corta temporada Super Channel 12 se une a la pena Que embarga la familia de nuestra compañera Victoria Infante Escobar Por el sentido fallecimiento de su padre Señor Ricardo Infante Contreras Acaecido la noche de este miércoles En esta ciudad A la edad de 59 años Rogando al creador por su eterno descanso Y pronta resignación a su familia Descanse en paz El señor Ricardo Infante Contreras Respetuosamente Super Channel 12 Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera 26 y serán ya las 9 de la noche Para las personas que atraviesan por una crisis Hay una línea de emergencia 9-11 Que apoya a las personas que atraviesan por un momento difícil 24 horas, 7 días a la semana Personal que pertenece al sistema de apoyo línea de vida Encabezado por Sonia Sarkis Impartió capacitación a los operadores del C4 de esta ciudad Ya que son precisamente ellos los que reciben las llamadas telefónicas de este centro de atención ciudadana Explicó que el tema sobre el cual se ofreció capacitación tuvo que ver con salud mental Puesto que los operadores del C4 deben identificar ciertas características de las personas que marcan El manejo de estrés y técnicas de relajamiento que pueden aplicar o bien usar en ellos mismos La licenciada Sarkis mencionó que ya en una anterior ocasión que estuvieron con los operadores del C4 Afirmaron que se sienten muy presionados y nerviosos Puesto que en muchos de los casos Por tener el tiempo contado No logran identificar los datos correctamente O los usuarios están bloqueados En ese sentido la coordinadora de línea de vida Señaló que se les pidió A los operadores de este sistema Tratar de relajar a las personas que reportan alguna emergencia Ya que de esa manera Se tendrá una mejor comunicación Ya habíamos ido con ellos anteriormente Y nos habían manifestado Pues que se sentían a veces un poco nerviosos Porque ellos tienen como que el tiempo muy contadito Porque las personas donde están viviendo la misma situación Están muy aceleradas Y muchas veces no logran como que identificar los datos de manera correcta O las personas están bloqueadas Entonces Digo yo sé que es muy difícil para ellos Pero si les pedimos Pues de que traten de relajarlos De haber tranquila Respire otra vez ¿Verdad? Pues para que me pueda pasar los datos de una manera correcta Ahorita va la unidad y todo eso Pero pues obviamente tenemos que ser conscientes Que pues todo mundo a veces estamos hablando Y es por eso que a veces se dice Es que no contestan Pero pues no nada más somos tres habitantes En la ciudad No pues digo Obviamente hemos visto Que las estadísticas han subido De una manera considerada ¿Verdad? Y sobre todo después de la pandemia Bueno estamos todavía en pandemia Pero después de esto Vimos que se triplicó Yo creo la suma de suicidios consumados Voz informativa Edmundo Garzalara Esta mañana Llovió en piedras negras Y tristemente La combinación de la velocidad Con el pavimento mojado Da como resultado Lo siguiente Elemento de la Guardia Nacional División Caminos Tomaron conocimiento De una volcadura Que se registró en la carretera 57 Francisco Javier Rodríguez Núñez De 43 años Dijo que iba procedente En Ava Con dirección a la vidriera Cuando debido a la lluvia Derrapó en su automóvil Toyota Y volcó Se derrapó el mueble Se derrapó Yo voy aquí Me dirigí al trabajo ¿Y quién venía usted? Vengo solo Siempre viajo solo ¿De dónde venía? De Nava ¿Y aquí a la cervecera? A vidriera ¿El clima? Dice que fue lo que le funcionó Sí Sí Pues este Siempre Todos los días Transfico Estas avenidas Y nunca me había pasado nada Hasta ahorita Que estaba un poquito más mojado Con el tráfico Se derrapó el carro Y pues Ya terminé con las llantas para arriba ¿Qué vehículo es? Es un Yaris Toyota ¿Qué año es? Es 2007 Para Super Channel 12 Armando Valdés Representantes de seguridad pública Del estado de Texas Anuncian medidas contra migrantes Durante una reunión celebrada Entre representantes de seguridad pública Del estado de Texas Y autoridades del condado de Maverick Se anunció que a partir del 21 de marzo Van a comenzar a realizarse los procesos En contra de aquellos migrantes ilegales Que en su ingreso a Estados Unidos Incurrieron en actos que ameritan ser objeto De la intervención de la justicia Sobre lo anterior Habla el sheriff Thomas Marber Quien asegura que tan solo en esta región Hay miles de indocumentados detenidos De los cuales cientos cometieron actos criminales Las personas que cruzan en las propiedades privadas Se les va a hacer ya cargos Tienen muchos detenidos Están ya adentro En las cárceles grandes Y ya se van a hacer cortes Y todo va a ser como con video El summer virtual Vamos a empezar Entiendo que va a ser 21 de este mes Empezar a hacer esos cortes Y se les va a dar Pues ya se les va a dar los cargos Y todo para pasar Las propiedades privadas ¿Esto es dentro de la operación Long Star? Sí, es el Long Star Que más antes era el puro federal Ahora el gobernador de Texas Hizo que ya Los que cruzan en esas propiedades Ya va a ser también Un delito del Estado Y eso nos toca a nosotros Es que esas personas Ya que los juzguen y todo Los mandan Pues a que cumplan su tiempo Y luego los mandan a la confederada Para que los deporte Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra ¿Sabía usted que una iglesia bautista En piedras negras Regala hasta 90 porciones diarias De comida? Escuche La gran cantidad de migrantes Que se mantienen en piedras negras Ha ocasionado que ya sean varias Las instituciones que ofrecen Una comida al día No solo aquellos que llegan a la frontera Con la intención de cruzar A los Estados Unidos O bien quienes son deportados De ese país Una de esas instituciones Es la primera iglesia bautista Ubicada en el cruce De las calles Matamoros y Morelos En el centro de la ciudad La cual a partir de esta semana Que finaliza Apoya a la población migrante Con un plato de comida Ropa E inclusive albergue Al respecto Claudia Vázquez Encargada de preparar la comida Que se reparte A los migrantes Indicó que si bien A principio de semana Fueron pocas las porciones entregadas Conforme avanzaron los días La cifra fomentando Hasta llegar a servirse Casi 100 platillos La encargada de este comedor Informó que durante esta semana Se ha visto no únicamente Migrantes varones solos Sino también familias completas Jóvenes solos Madres con sus hijos Y embarazadas Indicó que Ante el aumento De la población migrante Se está solicitando La colaboración de la comunidad Para que done ropa para hombre De cualquier talla Para entregarla A quienes ya fueron deportados A veces son 50 Lo máximo han sido 90 A veces casi Casi Le vengo pegando A los 100 Pero gracias a Dios Cada día Dios ha suplido ¿Verdad? Tenemos una iglesia Que Dios nos ha dado Una casa Que todos trabajamos Para esta misión ¿Verdad? Para mostrar el amor de Dios Hacia los migrantes Y no nada más Hacia los migrantes También hacia la comunidad Porque aquí también Vienen familias Necesitadas de nuestra De piedras Entonces Como nuestro Señor ¿Verdad? Que Él no hizo decepción De personas Tampoco nosotros Porque esa es la misión Que Dios nos da ¿Verdad? Entonces estamos bien Agradecidas con Dios Porque los primeros días Pues nada más 5, 10 Pero a la semana Ya teníamos hasta 60 Pero Dios ha sido muy bueno Y las mismas manos generosas De aquí de piedras Almas caritativas También vienen y nos ayudan Y nos dan donativos Y cosas que nos traen Voz informativa Edmundo Garza Lara Cuando se quieren hacer bien las cosas Los resultados siempre serán positivos El ejemplo de un mexicano Don Marcelino Bárcenas Que viaja casi 900 kilómetros Para ofrecer en esta frontera Ajo Ajo que cosecha en su pueblo Y que le ofrece casa por casa Vea esta historia Durante varias veces al año Don Marcelino Bárcenas Viaja casi 900 kilómetros De San Luis Potosí a Piedras Negras Para llevar casa por casa Lo que el mismo campesino asegura Vende El mejor ajo del mundo Entrevistado en el exterior De un templo En donde hizo un descanso Para echarse un taco El campesino originario Del municipio de Santa María del Río Recorre las calles de la ciudad Para vender esta planta En forma de ristra O en ocasiones Una sola cabeza El campesino Quien lleva su producto En un diablito Afirmó que el ajo Es una planta Que se puede cultivar En cualquier parte Aunque aseguró Que en Coahuila Es poca la gente Que se dedica a producirla Y por ello Viene a la frontera Desde tierras potosinas El señor Bárcenas Zamora Informó que Dependiendo el tamaño La ristra de ajo La vende al público En promedio En 200 pesos Y estableció Que mientras mucha gente La usa como ingrediente De alguna comida Algunas personas Acostumbran comerlo Ante las propiedades curativas Que posee Indicó Que su cargamento De ajo De aproximadamente 100 kilos Se tarda Dos días En venderlo Por lo que una vez Que se le termina Regresa a su estado Por más producto Vengo seguido Porque la gente Me pide que venga Seguido Porque este es El mejor ajo del mundo ¿Por qué? Porque es orgánico Natural Natural Este no trae químicos Es natural Y la gente me pide Que venga Y por eso vengo seguido Pero le toca venderlo Calle por calle Calle por calle Casa por casa Es difícil Pero es un trabajo sagrado Es un trabajo limpio Honrado Honesto Que no ando haciendo daño A nadie Le traigo el sabor A piedras negras ¿En Coahuila No se cosecha No se siembra El ajo Sí Donde quiera Pero aquí en Coahuila No la gente No siembra Se va por otras partes La mente En ver celulares Y todo eso Y lo mejor es Ocupar la mente Pues en sembrar Algo productivo ¿Cuánto cuesta Una ristra de ajo Más o menos En promedio? Unos 200 pesos 200 pesos Y si alguien quiere Comprar una cabeza También se la vendo Claro que sí ¿Por qué no? Tal vez no usa Mucho ajo Y una cabecita Sí se las vendo Voz informativa Edmundo Garza Lara Pues ahí está la muestra De que cuando se quiere Se puede 900 kilómetros Don Marcelino Para ofrecer sus ajos Y mire que le va bien Muy bien ahí Don Marcelino Bien ahí 844 Hablando de comercio Y hablando por supuesto De crecer El día de hoy La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Treviño Se reunió Con el grupo industrial Amistad Para impulsar La inversión Acompañada del director De desarrollo económico Y del titular De planeación La alcaldesa reiteró Que esta frontera Está creciendo con orden Y a su buen ritmo Por lo que es importante La vinculación del municipio Con el sector productivo Para propiciar La generación de empleo Y la estabilidad económica En la reunión Celebrada en la presidencia Municipal Los empresarios Marco Claudio Y Ana Verónica Ramón Aguirre Expusieron el desarrollo De este proyecto 8 con 44 El tema de resolver Las inquietudes De los nigropetenses Es una prioridad En la agenda de Cimas El día de hoy Platicamos con Guillermo Ruiz Guerra Quien es el gerente de Cimas Y nos informa Sobre la antigüedad De las tuberías Que tiene piedras negras En la zona centro En el corazón De la frontera Esto fue lo que dijo Colonias como Mundo Nuevo Zaragoza Morelos Americana Entre otros sectores Antiguos de la localidad Son los que mayor Incidencia de colapsos De drenaje Registran en piedras negras Según las estadísticas De las autoridades El gerente Del sistema municipal De agua y saneamiento Guillermo Ruiz Guerra Reconoció lo anterior Y añadió Que es un tema Que la dependencia Ha venido atendiendo De forma inmediata En cuanto se reciben Los reportes Se trata de tuberías Sumamente añejas De materiales Que ya cumplieron Su vida útil Y que en algunas ocasiones Provocan que las descargas De drenaje Vayan directamente Al subsuelo Generando con ellos Socavones en las arterias Guillermo Ruiz Guerra Añadió que otro factor Que también influye Es la cercanía Con el río Bravo Dado que ahí Hay mayor presencia De humedad Lo que también Provoca hundimientos Del terreno Y colapsos En las tuberías Así es Armando Bueno Fue exactamente Tres cuadras Este Más adelante En donde tuvimos También una situación Similar Donde se hizo Una reposición De una línea De drenaje Como pueden ver Pues es muy Este Está muy marcado Hasta la tendencia Hacia donde se presentan Estos casos Este Del drenaje De piedras negras Y está muy claro Que es sobre todo Por la parte Este Donde Empieza piedras negras Donde inició piedras negras Donde son las colonias De alguna manera Más antiguas Donde son drenajes De cemento Pues que ya están Completamente colapsados Y si podemos ver Es desde toda la parte Mundo Nuevo Te vas al centro Que ya mucha línea De drenaje En administraciones pasadas Se repuso Y también se viene La parte Lo que es la Morelos Toda la avenida Reforma Que también está pegada Si se fijan Al río Bravo Donde se genera Mucha humedad Y donde son líneas De drenaje Pues que ya están Completamente colapsadas Y que poco a poco En etapas Conforme se vayan Presentando situaciones Pues se va avanzando Para poder terminar O de alguna manera Solucionarles a los vecinos A los Pues toda la gente Que vive en estas colonias Que les afecta De una manera Pues muy directa Tanto en el área De peligro Como lo podemos ver aquí Pero pues también En sus temas De higiene personal El drenaje Yo creo que es Uno de los principales Temas sociales Que la ciudadanía Vive todos los días Tanto el agua Y el drenaje Y pues la indicación La instrucción Que nos da La presidenta municipal Es atender al llamado De estas situaciones Que se presenten Y es lo que estamos Haciendo hoy en día Imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Trece minutos Para que sean Las nueve de la noche Once grados La temperatura Vamos a hacer una pausa La última Por cierto Del noticiero Y ya volvemos Lo imposible No existe Para una mujer Porque eres Poderosa Fuerte E inteligente Te gustaría Superarte Y ser autosuficiente Generar ingresos propios Y sobresalir Laboralmente Quisieras ser esa mujer Que dome un tractocamión De dieciocho ruedas Tú puedes ser una de ellas Próximamente Te diremos cómo Super Channel 12 Te informa que Este domingo Trece de marzo Inicia el horario de verano Así que yo te recomiendo Que te duermas Con una hora adelantada Para que amanezcas Con el horario correcto Recuerda Adelantar una hora Y seguir en sintonía Con Super Channel 12 CUTEM Farmacia Dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa Variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán con gusto Abierto a todo público Te esperamos Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no Este La verdad sí Son litros completos ¿Recomendaría usted Cargar a las personas En Pemex? Sí, claro que sí Y lo he hecho Con familiares Conocidos Se rendía un poquito Más la gasolina Todo bien Cargan Los litros Que es Los despachadores Atienden bien En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Celebramos Nuestro 22 aniversario Inscríbete a tu carrera Con solo 500 pesos Y sé gente Vizcaya Promoción válida Del 9 al 30 de marzo Aplica en todos Nuestros niveles educativos Contáctanos al Paga tu predial en marzo Y recibe un 5% de descuento Para tu mayor comodidad Puedes pagar en las cajas de tesorería De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 10 a 2 También lo puedes pagar En los módulos de Soriana Y Recaudación de Rentas Y Encimas de la Colonia Año 2000 En Avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes O paga en línea Con tu clave catastral En www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal predial Si pagas tu predial Participas en el sorteo De una pantalla Una motocicleta Y un auto último modelo La ciudad Te lo agradece Municipio de Piedras Negras 8 con 51 minutos Ya viene el mes de mayo Mes de las utilidades Y si usted lo espera con ansias Porque piensa que va a llegar Pues una buena cantidad Por las utilidades Le tengo una muy mala noticia Ya hay modificaciones En el pago de utilidades Ya hay un tope de hecho Para pagar estas Escuche Con las modificaciones Hechas a la ley federal Del trabajo En la modalidad De subcontratación Las empresas o patrones Tendrán dos maneras De cumplir con el pago De las utilidades A sus trabajadores Pero teniendo un tope Señaló Tadeo Vargas El abogado laboral Declaró que una de las maneras Es pagando una cantidad De equivalente A tres meses De salario diario Pero solo del sueldo base Sin tomar en cuenta Las prestaciones Situación que aplica Para quienes van a cumplir Por primera vez Estableció que la segunda opción Es promediar Lo que las empresas o patrones Han pagado En los últimos tres años Y de ahí Obtener una cantidad Que se entregará A cada empleado Cabe señalar Que si bien la ley Contempla el pagar utilidades Eso depende De que realmente La compañía O el particular Haya generado utilidades Que se puedan repartir Sin embargo Es importante Ser puntual Ciertas modificaciones Que la ley Tuvo el año pasado Producto de esta regularización A los Subcontratistas De personal Donde obligan A las empresas Principales A absorber A ese personal Y en consecuencia El legislador Le otorga Un cierto beneficio Al patrón Respecto a las utilidades Le topa El pago En que sentido Las empresas Que van a pagar Utilidades Por primera vez Ojo Que no son de nueva creación Por primera ocasión Se la limita Máximo A tres meses De salario Pero ojo No es el salario Con bonos Es de la cuota diaria O sea Lo que yo gano Por ir a trabajar Sin contar Ningún tipo De bono Ni asistencia En puntualidad Etcétera Etcétera Ninguna prestación Adicional Y en el caso De los que ya Ya obtenían Utilidades Con anterioridad Se topa Al promedio De los últimos Tres años Lo que beneficia Más al trabajador Entonces Aquí es lo interesante En donde había Empresas Sabemos en la región Que pagaban Un buen Una buena cantidad De utilidades Pues ahora va a estar Limitado Y van a estar En la posibilidad De reducir Ese monto De pago Que ellos realizaban A sus trabajadores Y aún así Cumpliendo con la ley Totalmente Cumpliendo con la ley Obviamente Si la empresa Por voluntad propia Decide dar una prestación Superior Pues ya es decisión De ellos Pero por la ley Ya solamente están Obligados a tres meses O el promedio De los últimos tres años Con imágenes Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El día de mañana Sábado Habrá un evento Para las mujeres De Piedras Negras Y la región Se celebrará Señora México Contando con el apoyo Del municipio A través de la dirección De desarrollo económico Y turístico Este sábado A las seis y media De la tarde En el río Grande Country Club Se realizará La final estatal Del certamen México Internacional Coahuila Si bien es un concurso De belleza Rompe con los paradigmas Establecidos En otros eventos Similares De acuerdo a lo expresado Por la directora Del certamen Alba Guillermina Ortiz Garza Quien dijo Que la entrada Al evento Será gratuita Dijo que se cuenta Con la participación De candidatas De varios municipios De Coahuila De donde se elegirán Tres ganadoras En las categorías Oro, Diamante Y Turismo Quienes pasarán A la etapa nacional A celebrarse En junio En Puebla Este certamen Es un certamen Integral Nos basamos En la belleza Interior En la preparación Que tienen las chicas Estamos en la búsqueda De mujeres Que puedan proyectar Y empoderar A otras mujeres En nuestra convocatoria No tenemos Tallas No tenemos Condiciones de estatura No necesitamos Tampoco Alguna condición social No nos importa Su estado civil Pueden ser casadas Divorciadas Mamás solteras Porque eso No es algo Que calificar Y eso no es Algo importante Que queremos proyectar A las mujeres Un estado civil O un estado social O incluso un estatus No es lo que nos hace Ser grandes mujeres Entonces Evaluamos el interior El progreso De todas estas bellas mujeres Con su preparación Desde el día Del casting Sus talleres Con la psicóloga Sus talleres De voz Para proyectar Porque a veces Tenemos situaciones Que nos influyen En la manera De seguridad De cómo hablar O en la proyección Entonces Su preparación Va desde el interior Hasta el exterior Por su parte El director De desarrollo económico René Ramírez Villarreal A nombre de la alcaldesa Norma Treviño Felicitó Y dio la bienvenida A Piedras Negras A las participantes Y sus familias Deseándoles suerte En el concurso Estableció Que la instrucción Es apoyar Este Y todo tipo De eventos Que generen Tanto la promoción Turística De la ciudad Como derrama Económica Por lo que La administración Está abierta En ese sentido Y pues efectivamente Como municipio Cuando nuestra amiga Y paisana Alba Nos platicó El proyecto En enero Nos casamos Con ese proyecto Nos pareció Muy muy interesante No nada más Por la participación De la mujer Y además Hablando En el marco Internacional Que estamos pasando Ahorita Del día internacional De la mujer Este tipo de eventos Sino por su participación Y por la causa Que representa también Este tipo De eventos Independientemente Obviamente De los efectos Económicos O derramas Detonantes Que pueda Llevar O conllevar Un evento Estatal De esta naturaleza Sin embargo Pues bueno Muy contentos Por la causa Por el evento Por la participación Por la gran participación Alba Felicidades Paisana Este Por este Por este evento Y que obviamente Conlleva A que Pues bueno Tenemos una ciudad Preparada Con los Con los Espacios Y con las necesidades Para poder llevar Este tipo De eventos A nivel estatal Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Pronóstico Para esta noche Cuidado Porque la temperatura Desciende A 1 Bajo cero La sensación Será de 3 Bajo cero Con el viento Soplando A 55 Y hasta 60 Kilómetros Por hora Ese es el pronóstico Para esta noche Viene la gasolina Y está un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Nos vamos Se quedan en buenas manos En Telesaltillo Que tenga usted Buenas noches Más o no No, no, no No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Si no es de gasco Usses ... Gracias por ver el video.